El gobierno que se encadena a energías fósiles condena a su país al atraso. Soy Fernando Belán Zarán. El presidente López Obrador pidió al Congreso que le aprobaran la contrarreforma eléctrica sin cambiarle una sola coma. Y eso hicieron muy obedientes los legisladores de Morena y sus satélites, ignorando la infinidad de voces que han alertado sobre sus terribles costos. Con dicha ley aprobada, se dará preferencia a la compra de energía eléctrica generada por la Comisión Federal de Electricidad, aunque ésta sea más cara y contaminante. De poco importó que la Suprema Corte haya resuelto recientemente que eso es inconstitucional, que viole el T-MEC, que propicie el incumplimiento de contratos firmados y que contravenga los acuerdos de París para enfrentar el cambio climático. Por eso se prevé una avalancha de amparos, arbitrajes y litigios en contra de dicha legislación que además de aumentar el precio de la electricidad o su respectivo subsidio que de cualquier manera todos pagamos, nos confronta con nuestros principales socios comerciales, los cuales están comprometidos con la transición hacia las energías limpias. El problema estriba en que López Obrador no entiende al mundo actual y está casado con un modelo de desarrollo de mediados del siglo pasado vinculado al petróleo. Como ya no tiene dónde almacenar el combustóleo que se produce en las refinerías y no lo puede vender porque incumple normas ambientales internacionales, insiste en usarlo para la generación de electricidad, aunque eso sea más costoso, dañe la salud de las personas y contribuye al calentamiento global. Cuando más surgen inversiones en México para enfrentar la crisis, más las ahuyenta el presidente cambiando reglas y apelando a pruritos ideológicos de un supuesto nacionalismo que no le conocimos frente a Donald Trump. Y lo más grave es que en lugar de mirar al futuro y abrirse a la innovación tecnológica, nos amarra a un pasado que no volverá, llevándose entre las patas a las próximas generaciones. Soy Fernando Belán Zarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.